Desde el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería de Brasil, acá en Brasilia, le damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. El ministro Luis Carlos Villegas visitó Brasilia, Brasil, donde sostuvo una reunión de seguridad con sus homólogos brasileros de Defensa, Seguridad y Justicia, donde afianzaron lazos en estas áreas. En su visita al Ministerio de Defensa de Brasil, Villegas fue recibido con honores militares por el titular de la cartera, Raúl Yucman, quien al final de la jornada y en nombre de ese gobierno, firmó un acuerdo de entendimiento que corrobora la ayuda para Colombia en desminada humanitaria. En Popayán, Villegas dio inicio a la ofensiva nacional contra el delito, que tiene como objetivo analizar y buscar soluciones prontas y efectivas a situaciones de seguridad específicas en algunas ciudades del país. De igual manera, reveló que en el Cauca, 62 de 66 veredas priorizadas dentro del Plan Orus ya cuentan con presencia de pelotones de la Fuerza Pública. Por otra parte, el ministro Villegas, junto a la viceministra TIC, Juanita Rodríguez, presidió la presentación de la aplicación Mi Tarjeta Militar, que beneficiará a más de 800 mil jóvenes colombianos que anualmente deben definir su situación militar. Finalmente, en rueda de prensa, Luis Carlos Villegas reveló dos golpes estructurales al Clan del Golfo, entre los que se encuentran la neutralización de alias Cobra 5 y la incautación de más de dos toneladas de cocaína. Teniendo como fondo el Congreso de la República de Brasil, los invitamos a que sigan conectados a través de nuestras redes